Entonces, más bien yo hablaría de repunte, en que el número de casos empezó a incrementar nuevamente. Pero eso es una cosa que lo esperábamos, por supuesto que lo esperábamos, y lo vamos a esperar de aquí a diciembre hasta que haya una vacuna, porque ahora mismo hemos estimado, estamos estimando que no más del 5 o 6 por ciento de la población panameña puede haber sido infectada ya por el COVID. Nos falta todavía un gran trecho por recorrer, porque todas las personas, todos los panameños somos inmunes. Así que vamos a tener que lidiar con estos repuntes y con las medidas de apretar, aflojar, apretar, aflojar. Lo importante es la capacidad hospitalaria. Ahora, más que alarmado también o preocupado, realmente el grupo asesor, y yo lo digo por mí, pero lo digo por varios, está desmotivado, está descorazonado, está siendo, se siente ultrajado por la opinión pública, porque ha habido tanta contaminación política, tantos ataques políticos, que nos han involucrado a nosotros en esos ataques políticos, cuando realmente el rol de nosotros ha sido eminentemente técnico, de dar sugerencias basadas en los insumos, en los datos, en todos los artículos que leemos, 24 o 7 todos los días en reuniones presenciales o virtuales. Entonces el grupo está desgastado y desmotivado. A mí, por ejemplo, me han acusado de que yo tengo un negocio de vacunas, o sea, que yo voy a vender vacunas al Estado o de que voy a vender medicamentos al Estado. A otro le han acusado de que tiene negocio con los ventiladores. A otro que tiene negocio con las pruebas. O sea, hay una cantidad de acusaciones malintencionadas y malsanas, porque yo no entiendo por qué, si nosotros realmente no somos políticos, no pertenecemos ni siquiera a este partido político ni a ningún otro, ¿por qué nos atacan a nosotros? Que ataquen el tema de la corrupción, por supuesto, eso está muy bien. Pero ¿por qué nos atacan a nosotros, nos meten dentro de todo esto? Entonces, toda la familia de nosotros realmente nos están exigiendo que abandonemos el barco, porque el desprestigio es importante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.